Hola nuevamente comandantes, acá les traigo el vídeo donde tenemos todo, todo lo que se viene durante estos dos o tres meses te voy a mostrar todo lo que está por venir en una rápida y resumida de esta temporada de extrajes corbuto o mejor dicho la temporada de los héroes piratas o de los héroes de pascuas eso sí, luego de terminar de mirar este vídeo, si te gusta este contenido, hacérmelo saber con un simple like o compartiéndolo a tus amigos o también por qué no suscribiéndote o dándole a la campanita en la opción todos y hablando de todo, hoy vamos a hablar de todos los héroes y armas que va a salir y ya que también que ya salieron, tanto como en este evento como en la tienda de Salva el Mundo es importante decir que te voy a dar recomendaciones durante el vídeo que es conveniente que lo que no, si? ya que si dejas pasar este evento de héroes y armas luego ya ha finalizado el evento te pedirá cupones, tanto como cupones de armas y de reclutamiento así que aprovechalo, si? ya mismo iniciamos pero antes de hacerlo esperame que tenés que saber dos cosas de esta clase de contenido que subo en el canal la primera es que siempre me tomo una o dos semanas para chequear la fecha y calendario así tal como les muestro acá en pantalla y bueno tuve que modificarla ya que había un margen de error de entre más o menos aproximado entre dos días, pero bueno espero que Epic no vuelva a cambiar ya que estas fechas serán aproximado como dije recién y la segunda te dejo en la descripción de este vídeo el calendario de abril hasta junio lo vas a encontrar en el server de Discord ya una vez aclarado esto empezamos con el primero que es el héroe llamado caballero del pantano es un héroe muy importante gente, lo encontraremos en el evento de la mazmorra este tiene cosas muy interesantes como por ejemplo puedes armarte la build de la salud infinita o también puedes aumentar el daño a los smashers, a los monstruos de las brumas y todas esas cosas cuando tengas más baja la vida más daño haces si les interesa que traiga vídeo de build como estas dejámelo en los comentarios que vamos a dar una repasada muy breve de cómo es su ventaja como comandante como decía anteriormente aumentamos el daño contra el monstruo de la bruma en un 42% según su porcentaje de salud que le falte y encima tenemos una probabilidad del 45% de invocar fantasmas cuando recibimos daños y como apoyo solamente tendremos la ventaja del aumento de daño contra los brumas un 42% gente, gente lo recomiendo, gente es un héroe más o menos meta para mí es un héroe más o menos meta seguimos con que monstruo marino este héroe también lo vas a encontrar en las mazmorras su ventaja es que nos aumenta también el daño cuerpo a cuerpo en un 44% este héroe siendo directo es bueno pero muy poco lo utilizan diría yo que no es muy meta pero si querés obtenerlo puedes hacerlo en mazmorras y el otro es el agente del caos este héroe si lo suelo utilizarlo bastante más o menos ya que me da la ventaja de que cuando estoy con el cargador vacío uso las habilidades y me recarga automáticamente el arma que tengo en la mano así enfundada si vas a usar la doble corredera u otra build está buena también la consigues en mazmorras siguiente barba blake el parche negro este te lo recomiendo para estas aventuras o también para otros eventos ya que su ventaja es aumentar el daño de las balas de cañón en un 40% y se reduce en un 20% como apoyo y como es un constructor mítico te va a servir bastante ya que es en el evento también cuando haiga el evento de frost knight también lo vas a necesitar te lo recomiendo porque te va a ayudar muchísimo en la misión te eliminan los smashers ya que cuando mates a uno te va a reaparecer otro más y otro más y otro más y así haces la misión bastante fácil si te interesó lo vas a encontrar en el evento ARR en la página de misión número 5 aprovechalo si no lo haces te va a pedir un cupón así que aprovechalo la siguiente ya salió en la tienda que es penny conejita es un constructor legendario con un valor de 2800 de oro tiene una habilidad que me gusta mucho que es pulso de plasma ya que hace muchísimo daño y es una ventaja que reduce el coste de energía ya en la misma si yo ya lo compré y la armé también al bueno algún día la voy a utilizar no te voy a mentir algún día la voy a utilizar la voy a probar pero lástima que no es un héroe meta porque me gusta bastante la skin me gustan muchísimo las skins de penny aparte es una de nuestros héroes protagonistas del modo de historia del salvo al mundo bueno ya que estamos en la tienda pasamos a jones y asaltante conejo es un soldado legendario que nos aumenta el daño crítico de los fusiles de tirador en un 75% chicos por ejemplo sabes sabes que te di un ejemplo mira que te puede servir bastante pero bastante te muestro el porqué recordá que hicimos un vídeo sobre esta wild bueno si chiquito pensaste igual que yo y no podemos ponerlo en esa wild para aumentar mucho más el daño a nuestros arcos ya que es un fusil de tirador en pocas palabras si tienes esa wild compratelo y usalo te lo recomiendo te lo recomiendo porque vas a aumentar más el daño está bueno pasamos al siguiente ojo de águila conejita es un trotamundo legendario su ventaja es que nos dejará tres huevos de pascuas en el suelo o sea esos huevos son como bombas obvio como comandante y cada uno causa 55 de daño y como apoyo se reduce en un 18 de daño si su valor en la tienda es de 2 mil 800 de oro que en liebre veloz este si este 19 de abril a partir de acá adelante diré la flecha y aproximada va en realidad esta fecha es exacta porque salió el 19 es un ninja legendario su ventaja es cuando vos usas la tormenta de kunai lanza un huevo y que causa 111 daño y como apoyo se reduce en un 37 sinceramente lo único bueno que rescato de este héroe es que eso es que ya que hay otros héroes que tienen esta misma habilidad que por ejemplo el héroe monet tienen la misma mecánica pero lo único que cambia es que lanza en vez de lanzar huevos lanza cáscara de plátanos lanza huevo de pascua acá pasamos a un esquema de arma si es un arma explosiva me acuerdo que cuando estaba subiendo de poder ya se va hace mucho utilizaba muchísimo esta arma ya cuando era poder medio bajo ya que lanza los explosivos y los dejas en los dejas en el suelo y explotan como así como minas así está bueno y cuando los cajas los pisan es un arma pero muy divertida porque explotan así full si no las querés comprar y más adelante te arrepentís te va a pedir un cupón de armas así que por la duda te digo su valor es de 1680 lo puedes obtener por ese valor y el 26 de abril sale en la tienda luna coneja peleadora un soldado legendario donde su ventaja es onda de choque lleva lanza tres huevos y bueno cada uno causa mucho daño como comandante 162 de año y como bueno como apoyo siempre se reduce y da un total de 54 de daño nos trae como habilidad onda de choque izquierda y derecha donde dispara dos pistolas y bueno estamos como siempre ahí también la minigam es re rentable así que cuando lo usamos como comandante tenemos esa habilidad me parece bastante aceptable este fue el mes de abril gente ahora pasamos al siguiente mes de mayo se calcula que el primero de mayo tenemos ahí aproximadamente el héroe de la base llamado director griggs es un constructor legendario su ventaja es las eliminaciones durante el plan de constructor aumenta su duración en dos segundos y hasta un máximo de 10 eliminaciones y como apoyo en un segundo chicos acá quiero aclarar que puedo fallar con las fechas ahí me la juego un poquito pero bueno ya que pique este año se le da por cambiar bastante pero bueno estaba previsto más o menos para esa fecha si salió ese día buenísimo no dije nada continuamos el 10 de mayo con ramírez bucanera es un soldado legendario pirata donde bueno con sus pistolas por cara disparo de 5 habilidad izquierda y derecha hace que aparezca una bola de cañón y inflige un daño de 55 no perdón de 51 de daño físico está buenísimo si te gusta esa habilidad yo digo que la vamos a encontrar con un valor en la tienda de 2.800 de oro y el 17 de mayo híbrido es un héroe ninja legendario que también saldrá en la tienda con un valor de 2.800 de oro también y su ventaja es fuego de dragón cuando vamos a utilizarlo vamos a utilizar tajo de dragón dejará una inflicción de fuego que causa 15 de daños de fuego durante tres segundos si sólo usar esa habilidad tajo de dragón como decía entonces dale para adelante con este si pasamos a jones y lobo de mar saldrá aproximado el 24 de mayo también saldrá en la tienda con un mismo valor que dije anteriormente pero su ventaja es onda de choque aumenta el daño 55% no lo recomiendo sinceramente pasamos al 31 de mayo aproximado con ken filibustero es un ninja que nos entrega ventaja de las bombas de humo que nos restaura el escudo y congela a los enemigos durante 5,5 segundos al activarse ahora si pasamos al mes de junio y acá nos vendrá los héroes cromado en la tienda con un valor de 2.800 de oro se calcula que aproximadamente el 8 de junio en la tienda puede variar entre uno o dos días pero este ver hoy recomiendo sí o sí que lo compren es meta ya que para aquellos que usan la will de la mini web infinita es muy bueno para obtener baño en daño energético y créanme que el daño es muy bueno si estamos hablando de jones y fundidos chicos este sí o sí lo recomiendo es meta para tu build no te lo pierdas pasamos al siguiente héroe cromado que es ramírez fundida es un soldado con con su ventaja se nos recarga escudo al recargar las armas si no es tan indispensable como si lo es el héroe anterior que son es y cromado y por último llegamos al 12 o 14 de junio saldrá en la tienda un esquema llamado voloncio con un valor de 1.680 de oro es un arma explosiva o sea un cañón que dispara balas de cañón que hace muchísimo daño empujan ahí a un grupo de enemigos es similar a la trampa santa bárbara chicos es similar pero así en arma bueno chicos perdonen ahí mi voz estoy grabando acá en la madrugada tengo la voz así pero bueno chicos si llegaron hasta acá se lo agradezco mucho ya que bueno trate de hacerlo lo más rápido posible y entregar esto ya que en youtube actualmente me parece que no existe ni un vídeo pan hablante que suba si este contenido así de trayéndote tipo un calendario apoyarlo con un like o suscripción si quieres que subamos el próximo calendario ya de manera más completa y más completita te voy a dejar esta miniatura o calendario en el server de discord acá que preparé para que tengan a la vista y bueno ahí en sus manos para cuando ustedes quieran todo ahí más organizados y para que el que quiera un spoiler de los próximos hay eventos te lo voy a decir el próximo evento serán ahí los dinosaurios así que prepárate que va a ser épico los héroes que van a venir uno de los mejores constructores y uno de los mejores trotamundos es súper súper meta lo que hagan y si en el juego nada más que hablar chicos hasta acá llegamos y te espero en el próximo vídeo chau